El tema Santa Angracia es un tema bastante complejo, ya que implica, como todos ustedes saben, implica a varias administraciones y a la universidad. Es un tema ya que viene de lejos, son siete, ocho, nueve años ya lo que se viene arrastrando. Y me gustaría dirigirme a los ciudadanos sensatos que creo que son la mayoría en esta ciudad. La responsabilidad es compartida y afecta al anterior director del centro, a la Administración local y a la Administración autonómica, que durante años no desempeñaron ni ejercieron sus responsabilidades de forma eficiente. Un centro no pasa de la noche a la mañana a convertirse en un centro tercermundista. Esto cualquier persona lo entiende. Yo creo que, como se ha dicho por ahí, como alguien ha dicho, hay que ser muy cínico para, después de haber permitido que un centro llegue a encontrarse en esta situación, abanderar una protesta legítima, esta sí la que hacen los padres y las familias. Porque nosotros comprendemos perfectamente que las familias que llevan a sus hijos al centro quieran que el centro se encuentre en unas situaciones dignas. Y nosotros, la responsabilidad nuestra, no es que el centro se encuentre ahora, después de muchos años de dejación de funciones por parte de la Junta de Andalucía y por parte de la Delegación Territorial, que se encuentre en estas circunstancias. Nuestra obligación ahora es resolverlo. Y les puedo asegurar que, además, se está trabajando en ello. El proyecto original, que había saltado a los medios hace tiempo, pues era un proyecto cuando menos descabellado. Es decir, una cesión por cuatro años, cuando realmente qué sentido tiene hacer una cesión para un uso público de cuatro años, cuando a los cuatro años qué ocurre, que se tiene que salir de allí el centro. O, por ejemplo, el edificio que se eligió no contaba con pistas deportivas. Las personas, los que trabajamos en el mundo de educación, sabemos lo que supone que a cada hora alumnos tengan que estar cruzando de un edificio a otro para asistir a su clase de educación física. No tiene sentido. Por tanto, desde el ayuntamiento trabajamos desde el primer día en buscar una solución adecuada. Hemos mantenido reuniones en Sevilla y el contacto con la Delegación Territorial de Educación es prácticamente diario. Y buscamos una solución estable y satisfactoria para todos. No me gustaría desde aquí dar la sensación de que nosotros hacemos castillos en el aire. Nosotros trabajamos y estoy seguro de que producto, estoy seguro, producto de ese trabajo y de ese esfuerzo que está sobre la mesa, que está sobre la mesa en Delegación, que está sobre la mesa en APAE, en Sevilla, vamos a encontrar entre todos una solución razonable y además duradera y que sea buena para toda la comunidad educativa. Gracias por ver el video.